¿Mil dólares por un post en Instagram? Desafortunadamente hoy en día cualquiera puede robarse el logo de una empresa, la foto de algún influencer o una figura pública para hacerse pasar por alguien que no es y estafarte. Hola bellezas, ¿qué tal de ser que se encuentren de maravilla? Soy Anette Trocha y en el video del día de hoy te contaré de mi experiencia con unos scammers o scam que se hacían pasar por la compañía de Fashion Nova, casi caigo, pero en este video quiero enseñarte cómo detectarlos para que tengas cuidado. ¡Comenzamos! Hace aproximadamente como un mes recibí un correo de la supuesta compañía Fashion Nova, venía el logo, en donde me estaban invitando a hacer una colaboración y decían que habían estado observando mi perfil y querían a alguien que mostrara sus prendas para una nueva línea de ropa que simplemente yo necesitaba seguir unos pasos para proceder con dicha colaboración. Recuerdo que era una mañana, muy temprano, era domingo y bueno ya saben, ¿no? Así que como que casi te acabas de despertar y ves y ¡ay! Yo dije ¿en serio? ¡ay qué padre! En ese correo decían que desde que lanzaron su campaña de influencers estaban interesados en que yo estuviese involucrada en esta dinámica, que mensualmente iba a recibir ocho prendas de mi elección, además de algún código para compartir con la audiencia y que simplemente necesitaba postear fotos de dichas prendas en Instagram o en su página web o también enseñar, bueno, el paquete que yo había recibido por parte de la compañía, que iba también a recibir adicionalmente un 10% de las ventas como comisión, que este dinero se me iba a pagar por transferencia bancaria o si yo tenía algún otro método legal que se los hiciera saber y además que iba a tener mi propio descuento personal con la marca al momento que yo quisiese adquirir otras prendas y que bueno me iban a estar pagando mil dólares por cada post y yo así como que en verdad y bueno ya me dijeron, dinos si estás interesada para que continúes con los siguientes pasos, ¿no? Atentamente Fashion Nova. Yo por aquí les voy a ir dejando algunas imágenes de estos mensajes que yo iba recibiendo y bueno yo así súper emocionada les dije perfecto díganme cuál es el siguiente paso y entonces me contestaron inmediatamente y eso que era un domingo pero dije bueno yo he trabajado también como personal shopper haciendo a veces pedidos en domingo en compañías de Estados Unidos y me contestan de manera inmediata por lo que la verdad pues como que no se me hizo muy raro y entonces me dijeron si es que fíjate que estamos buscando expandirnos por otros países de Europa, en Francia, Reino Unido y también queremos llegar a pequeñas ciudades por eso es que estamos buscando influencers así como con tu perfil volvieron a hacer hincapié en la oferta de las prendas que me iban a enviar y también mencionaron que todo lo que ellos me habían ofrecido que se veía así de maravilla iba a ir incrementando según fuese incrementando mi popularidad en las redes sociales perfecto me envían un link para que yo llenara todos los requisitos para su colaboración y en ese link pues la verdad sí se veía como lo que era la página oficial de Fashion Nova entonces ya llené número de seguidores en Instagram número de seguidores en YouTube que les hablara un poco de mí, de quién era, etcétera, etcétera entonces cuando yo hice Submit me marcaba error y yo ¡ay qué raro! entonces lo intenté también en mi computadora error, otra vez lo intenté en mi celular bueno, error, entonces saqué un screenshot y les envié lo que me había salido ¿no? que había un error entonces les dije, díganme qué hago porque pues no puedo yo enviar la información que me están pidiendo en breve recibí un mensaje de alguien de Recursos Humanos de Fashion Nova en domingo bueno, diciéndome que mi solicitud había sido aprobada para la colaboración y bueno el siguiente paso aquí fue donde mis antenitas empezaron a ponerse en color anaranjado era lo siguiente que por favor yo les seleccionara ocho prendas de mi parecer y si deseo un screenshot se los enviará junto con mi dirección mis datos personales y algunos detalles del envío para que lo pudieran tener ellos de una manera como más rápida y a mí pues se me hizo extraño porque yo sí he comprado en Fashion Nova para otros clientes algunas veces también para mí cosillas que veo interesantes entonces sé que no se manejan así y también me mencionaron que ellos por esta vez iban a pagar el 70% de los costos de envío y yo el 30% que sería de 80 dólares y yo así en serio que bueno me diera prisa con la selección de estos productos y que ya los siguientes meses durante 12 meses ellos iban a estar enviando ese paquete sin costo alguno para mí pero que por el momento yo sí tenía que pagar lo cual sí se me hizo también ya muy extraño dije como fuera de la plataforma yo voy a estar haciendo todo este proceso y bueno todavía no me habían dado número de cuenta ni nada de eso pero yo ahí empecé a sospechar muchísimo he hecho también envíos internacionales dentro de Estados Unidos o sea vaya 18 años en esto es como muy difícil que me puedan como que engañar de cómo se maneja el tema de envíos paqueterías con compañías con las que yo ya he trabajado entonces ya con la cabecita más fría y dejando a un lado la emoción me fui directamente a la página oficial de Fashion Nova en la sección de colaboración y lo primero que veo es que tenían el mensaje Work with us y el mensaje del scam era Wanna collab with us gran diferencia pero además también Fashion Nova tiene un mensaje que se los voy a leer por aquí se los voy a dejar están en inglés pero se los voy a leer y dice Fashion Nova nunca te pediré alguna forma de pago para entrar a una colaboración adicionalmente toda comunicación por email de Fashion Nova siempre terminará en arroba fashionnova.com o novabeauty.com entonces inmediatamente me fui a mi correo electrónico y abrí y vi la dirección de la persona que me estaba escribiendo los mensajes y bueno nada que ver la dirección era se los voy a poner pero se las lo fashionnova.com punto campaign arroba gmail.com y bueno la url del link que me enviaron que también por aquí se los dejo y no yo dejé de tener toda comunicación con esas personas que estaban detrás de estos mensajes era una estafa clarísima y me volvieron a escribir preguntándome oye sigues interesada oye envíanos las fotos para que te podamos hacer tus envíos y yo dije o sea no gracias no más que horror la intención de este video es para prevenirte yo me di a la tarea de investigar si otras personas han sido víctimas de estos scams de fashionnova y desafortunadamente si hay muchas influencers en Estados Unidos ya sean con audiencias muy grandes o muy pequeñitas todos estamos expuestos y muchas veces por la emoción y no estar revisando nos dejamos llevar y lamentablemente muchas de estas personas grandes influencers cayeron en esta trampa y perdieron su dinero y jamás recibieron paquete alguno o sea muchas lo cuentan enojadas llorando entonces bueno afortunadamente yo no caí en esto pero también lo que quiero decirte es de que cheques el correo electrónico la dirección la url evita hacer clics en links que te envíen porque también bueno no sabes a veces te pueden hackear la cuenta se ha sabido de gente que le han hecho esto y otro tip también que a mí me recomendó mi gran mentora Marta Emerson fue de que hagas tú una lista si eres una persona que está en redes sociales y se quiere expandir haz una lista de las empresas con las que a ti te interesaría colaborar y bueno escribirles directamente a ellas ahora se supone que no deberían de estarte pidiendo dinero pero también puedes ir directamente al sitio de la empresa o bueno también llamar porque hay empresas que no tienen todavía este programa de colaboración y saber cómo se manejan cuál es el procedimiento vaya que sea algo como más formal y evitar caer en manos de personas que quieren ganar dinero de una manera muy fácil otro consejo muy valioso es de que copies la dirección de email de la persona que te está escribiendo lo pegues en google y bueno ahí vas a poder obtener más información también luego te da otras opciones de otros emails que han ocupado utilizado estos scams para engañar y esto es algo que también te va a ayudar mucho a prevenirte y también recuerda suscribirte a mi canal seguirme en instagram para que no te pierdas nada respecto a tu imagen personal espero espero que mi video te haya ayudado para evitar ser víctima de un scam por favor ten la cabeza bien fría no envíes dinero por enviar repasa los puntos que mencioné anteriormente y es mejor ir paso a paso cada quien a su tiempo y llegar bueno a algún punto de nuestra vida hacer alguna colaboración algo grande pero con una empresa seria y no con este tipo de personas que se andan haciendo pasar por algo o alguien que no son desafortunadamente utilizan la tecnología y las redes sociales para aprovecharse de la vulnerabilidad de la ingenuidad de muchas personas o de la emoción pero ten mucho cuidado y eso también ya es tu responsabilidad gracias por apoyar a mi canal con el último link si te gustó mi contenido regálame un like suscríbete y comparte nos vemos en el próximo video chau